Compañeros, me permito solicitar a veces un minuto de silencio. Víctor, ¿cuál es tu proyección de vida? No sé, unos 10 o 15 años. ¿Usted se va a pasar todo ese tiempo sin coger? ¿A dónde andaba, huevón? Desde las 3 de la tarde estoy tratando de contactarlo. ¿Qué te pasa? ¿Bailando en trepúsculos? Parece que no tiene una idea, car de fuego. Carvajal busca quien se le abre. Pobre la pelota Mara Heiner Bora. ¿Me dijiste en clase que íbamos a bailar? Eugenio, yo sinceramente le agradezco su disponibilidad. Pero la verdad yo he bailado con usted y no sabe llevar. Sí que traigo el barril de trepúsculo. Interesante, el baile de la poli es el único. El curso de baile es el único mayor. Eugenio, ¿usted ya conocía de este concurso? ¿Cómo estás leyendo? ¿Quién le dijo que a mí me interesa bailar con usted? La Baja Heiner Bora. La Baja Heiner Bora. La Baja Heiner Bora. No solo me llaman para ser chofer de asignado, ¿verdad?